Tenemos este momento en que nosotros a una de las personas más queridas en la ciudad de Quito, el doctor Carlos Mosquera. Reconocer el valor de ciudadanos y ciudadanas que han aportado desde su vida, desde su profesión y con su ejemplo a construir una patria más justa y equitativa, creo yo que es un deber ineludible de la Asamblea Nacional. Es este deber el que hoy nos convoca en este acto solemne. No se trata solamente de exaltar las cualidades de una persona a través de una condecoración para dar satisfacción, supuestamente, a la vanidad del homenajeado y presencia pública a quienes rinden el homenaje. Se trata, sobre todo, de un acto que sirve o debería servir para transmitir a las nuevas generaciones los símbolos notables de formas de pensar y de hacer que a lo largo de los años han permitido forjar lo que ahora es el Ecuador. Este es, por lo tanto, un ejercicio de construcción de historia, de fortalecimiento de nuestra identidad nacional, de marcar una ruta que al reconocer las cualidades y valores de una persona permite avanzar en la tarea de construir el futuro que soñamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias y para el pueblo. ¿Cuáles son esas virtudes y valores que el doctor Carlos Leopoldo Mosquera Sánchez nos ha transmitido durante sus ya 100 años de vida, 100 años de vida y 75 años de ejercicio profesional? En primer lugar, la vida del doctor Carlos Mosquera nos enseña que es necesario el empeño y sacrificio para seguir el mandato de una vocación personal. Dar toda la capacidad intelectual y el tiempo necesario para poner en primer lugar la búsqueda de una sólida formación como la obtuvo él en Argentina. Allá por los años 40, cuando el mundo se convulsionaba por los dolores de la guerra mundial y Ecuador era víctima de un conflicto bélico con el Perú, no era frecuente que los jóvenes ecuatorianos puedan prepararse y especializarse en otros países. Era habitual que la formación académica se complementara con los años de práctica para obtener una especialización médica. Solamente ahora, y perdonen que traiga esto a colación, solamente es ahora, con las políticas implementadas por la Revolución Ciudadana, que tenemos más de 10.000 de nuestros mejores jóvenes estudiando en las mejores universidades del mundo. Pero la verdad es que Carlos Mosquera Sánchez estudió en Argentina por sus propios esfuerzos, de sus padres me imagino, y regresó a Ecuador a dar lo mejor de sí para su pueblo, para su patria. Ahora, ahora, en este tiempo, cuando vemos que la vocación de ser médico ya no existe y que ha sido, en muchos casos, en otros sí, hay mucha gente que tiene una enorme vocación de servicio, pero que también tenemos que decir que la profesión de médico ha sido analizada analizada desde la perspectiva de la mejor demanda de esos servicios y de la mejor cantidad de pago, cuando se ha cambiado el nombre de paciente por cliente, sí es necesario resaltar el ejemplo de un hombre que escogió la especialidad de la ginecología y obstetricia porque era la más necesaria para su pueblo. No podemos olvidar que la principal causa de defunción en nuestro país durante gran parte del siglo pasado fue la muerte materna infantil. Gran parte de estas muertes podían ser evitadas solamente con sencillas medidas sanitarias, con la dotación de servicios adecuados, con la oportuna educación para mujeres y parteras. Sin embargo, nuestras tasas de mortalidad materna e infantil se mantuvieron entre las más altas del continente. Y ahí la importancia de las obras de Carlos Mosquera al fundar su clínica primero y más adelante la Fundación Mosquera, que desde siempre queda muy cerquita aquí de la Asamblea. En las que durante más de medio siglo se ha brindado un servicio de calidad accesible para el pueblo, con lo que pagaban en la clínica atendía la gente que tenía dinero, él atendía a las mujeres de escasos recursos económicos en su fundación. Pero también dedicó sus mejores esfuerzos al ejercicio público, a dirigir la maternidad Isidro Ayora, que impulsar la formación del hospital de la policía y brindar durante muchos años su aporte profesional en estas y otras instituciones públicas. No podemos olvidar aquellas épocas no tan distantes en el tiempo, cuando los servicios públicos de salud estaban literalmente en quiebra, cuando las escasas maternidades no daban abasto para atender la demanda y no disponían de medicinas ni de los más simples implementos para una atención adecuada. Por eso fue necesario, compañeras y compañeros, impulsar desde la Asamblea Nacional y desde el Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana una transformación en el sistema de salud que permita mayor equidad en el acceso a servicios de salud de calidad, de calidad, con calidez, de todos los profesionales de primer nivel y medios de última generación. La calidad de su formación y su prestigio profesional impulsaron a Carlos Mosquera a vincularse también al mundo académico, desde donde promovió la fundación de la Facultad de Obstetricia y se desempeñó como decano vitalicio de esta siempre prestigiosa facultad. El reconocimiento y gratitud de equipeños y quiteñas a su encomiable labor permitieron que fuera electo como concejal de Quito allá por 1966. Más de 50 mil niños y niñas de todas las condiciones sociales nacieron en manos del doctor Carlos Mosquera. Al menos cuatro generaciones quiteñas estamos vinculadas de una u otra manera a su sacrificada y experta labor. Al entregarle el día de hoy la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, queremos exaltar el mérito social, educativo y público que la vida de este ciudadano ejemplar, el doctor Carlos Mosquera Sánchez, ha ejercido y de llevar para la presente y futuras generaciones su ejemplo. Quiero terminar diciendo que sólo el nombre de Carlos Mosquera es ya una institución en nuestra ciudad, en este Quito que le agradece el doctor Mosquera el haber vivido. Muchas gracias.